Vengo apenado Que eterno amor me juró Clarito como sus aguas Me recordaba el honor Con que tu amor me juraba Con tan bonitas palabras Que el mismo río llevó Hay querer Venga pregúntele al río Que he vuelto por su querer Que no por el juramento Firme está mi sentimiento Y ha querenciado En su piel Agüita de su mirada Me parecía emoción Yo me la tengo guardada Mientras el río grababa Tantas mentiras de amor Hay querer Venga pregúntele al río Que he vuelto por su querer Que no por el juramento Firme está mi sentimiento Y ha querenciado en su piel